Bueno, había sido un tema que ya fue denunciado en su momento. De esas grandes estafas del país, esta generalmente si se... Al final la justicia actúa y se llega a demostrar en total cabalidad de las denuncias que se han recibido, va a ser otra de esas grandes estafas vividas en el país. Miren la cantidad de gente que se fue hoy a la plaza Murillo. Y lo que repetían es cárcel para los paredes, cárcel para los paredes. Entonces, interesados en esta historia, indagamos un poco de qué se trata y nos encontramos que son alrededor de 15 millones de dólares, así como lo está escuchando, 15 millones de dólares que se llevan varias personas al estafar alrededor de 800 hombres que quisieron invertir en un sueño y que hoy ven desaparecer su dinero. Pero dentro de esas 800 personas hay gente, claro, con plata, sin plata, algunos que invirtieron lo poco que tenían. Se dice que hay incluso gente que trabaja para el Estado, ojo, y se habla de una cifra, un porcentaje de más o menos un 70, 80% de militares activos que cayeron. En esto que se va a denunciar a continuación, quiero agradecer la presencia de Corín Zambrana y de Gabriel Jardín. Ambos hablarán esta noche a nombre de esas 800 personas que dicen ser estafadas. Están con nosotros y como verá, con una gran cantidad de gente con carteles atrás, son los que estuvieron hoy en Plaza Murillo, que nos pidieron estar en el estudio. No están solos, son todos los que están precisamente en esta lucha. Corín, buenas noches, bienvenida a Todo Apuntado. Buenas noches, querido John. Gabriel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, John, ¿cómo le va? Venimos a denunciar un fraude, una estafa que se nos presentó esto en la ciudad de Cochabamba. Esto es en Cochabamba. En Cochabamba. ¿Quiénes son los paredes? Estos. Acá tenemos la fotografía de los señores, él es Víctor Hugo Paredes, José Humberto Paredes, Pablo Paredes y Fernando Galleguillo Larraín. Estas personas fueron las que conformaron la estafa piramidal. Le digo piramidal, ¿por qué? Porque todo estaba bien establecido. Nos presentaban unos documentos, un documento privado que es de la carátula notarial. Acá está, este es el documento privado. Lo vamos a mostrar a esa cámara, Choquito, por favor, te pido. Unos segundos que puedas salir de ahí y vayamos a mostrar los papeles. A ver, se acercaban a ustedes y ¿qué les prometíamos dándoles estos papeles? Con un reconocimiento de firmas también, con la póliza de seguros de Alianza, de la empresa Alianza, ellos ¿qué nos ofrecían? Nosotros invertíamos diferentes montos. Hay señores que han invertido 21 mil, 25 mil, 30 y 35 mil en diferentes montos. ¿De 5 mil qué? Dólares. Wow. Dólares. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ellos nos hacían figurar de que en el primer año nos devolvían todo el capital y a partir del segundo año hasta el séptimo año o en algunos casos segundo y tercer año, percibíamos utilidades de la cantidad de dinero que de verdad habíamos invertido. O sea, si yo invertí 30 mil, el segundo año tendría que ganar los 30 mil dólares. Y ellos también, acá dentro de todo el documento está, de que ellos igual percibían una utilidad de 30 mil dólares. A ver, un momentito. Es decir, ganaban, si usted invertía 30 mil, ganaban 60 mil dólares. Sí. ¿Al segundo año? 30 mil nos devolvían en el primer año, todito el capital, y en el segundo año teníamos otros 30 mil, el tercer año otros 30 mil, el cuarto otros 30 mil. Durante siete años. Hay contratos, lo que luego, cuando nos unimos nos parecía extraño, de que hay personas de que solamente figuraron por tres años. Ahora, como le digo, todo está bien planeado. A ver, un momento. El negocio. Claro. O sea, gana el doble en dos años. Claro. Ellos, aparte de eso que tenían empleados, ellos agarraban, quedaban con el 50%, se encargaban del cultivo, de la plantación. Estamos hablando de stevia. No, de stevia. De stevia. De stevia. De stevia. ¿No les llamó la atención un negocio donde usted venga, invierte, va a ganar el doble en dos años? Y es llamativo, ¿no? Pero tenían funda empresa, tenían la cámara de comercio. A ver, muéstrame un segundito los papeles, Corín, le pido, por favor, que les presentaban a estos hombres al momento de convencerlos. Este es un certificado de posta, que es la empresa comercializadora, la que tendría que, digamos, haber cancelado todos los cortes que se realizaba. Eso fue lo que nos indicaron. El negocio, a ver, para aclararlo, era invierta en qué? En stevia. En stevia. Nosotros poníamos los 30 mil, pero eso era para qué? Para que ellos nos doten de plantines. 100 mil plantines nos daban ellos. Y ellos se dedicaban a la cosecha, al cultivo y a la comercialización como tal, entregando... A esta empresa posta que vendía la stevia. Exacto. Ok. Pero, a ver, la solidez de este negocio. Me mostraron papeles al principio que quisiera tener un tiempito para verlos, por favor. Cuando ustedes iban, claro, y dicen, te voy a dar 30 mil, o sea, ¿qué base le tengo para confiar en ti? Y les mostraron, por ejemplo, esto. ¿Qué es esto? Ese es el documento privado que se tiene, donde ahí habla absolutamente de cómo se manejaba el negocio. Si lo analiza un abogado, digamos, se puede dar cuenta de que todo era verídico. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento de firmas también acá. Obviamente tenemos las fotocopias. ¿Y esto por qué? Por el tema de que ya se ingresaron las querellas en la ciudad de Cochabamba y nos hicieron dejar toda la documentación. Esto le presentaban ellos. ¿De acuerdo que al presentar todos los papeles, ustedes estaban totalmente de acuerdo que se trataba de un negocio legal? Lícito. Lícito. Además que, como le digo, nos entregaban hasta estos mapas satelitales con las coordenadas donde podíamos verificar, digamos, si es que existía. Nosotros de buena fe también caímos, ¿no? Dentro de todo esto. Lamentablemente... ¿Qué les decían? ¿Qué les decían ellos? ¿Ustedes van a invertir en plantines de stevia? Nosotros los plantamos, los cosechamos, los comercializamos y usted va a ganar de eso. Exacto. ¿Cómo es esto de las parcelas? Ellos nos daban esta coordenada geográfica donde, digamos, ellos decían de que ahí quedaba localizada nuestra parcela. O sea, acá si usted lee, en la parte de acá abajo, está ahí las coordenadas. Fue gran sorpresa cuando los señores ya, los inversionistas, fueron a verificar este tipo de parcelas y nos encontramos que nunca hubo tal plantación. Esa es una fotografía, esta es otra. O sea, se encuentran con novia parcelas. Exacto. Nunca la comer... nunca producieron. Ahora, otros documentos importantes, esta póliza de seguros de Alianza, de la empresa Alianza. O sea, nos sorprende, digamos, cómo han podido hasta fraguar documentación y quisiéramos que las personas, los representantes de Alianza, expliquen el porqué de todo esto. Perdón, ¿esto es original? ¿Realmente tenían un seguro de Alianza para este negocio? Exactamente. Otra contra incendios, desastres naturales y otro seguro que era contractual, también de Alianza. No para que les devuelvan la plata, por ejemplo. Ahí no había ningún seguro a ustedes, ¿eh? Se suponía que también, pero llegado el momento no hay nada. No hay nada. Absolutamente. ¿Este Alianza es real? ¿Existe? ¿Y qué dice Alianza? Eso queremos, que ellos se pronuncien también y ver cómo se puede solucionar. Ay, ay, ay. Bueno, se le presentaron los papeles y uno quedaba convencido de que había que invertir, ¿eh? Porque acá está el cronograma agrícola que ellos nos presentaron, donde ahí dice, ¿verdad? En el primer año usted recupera el capital y a partir del segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, se va haciendo la devolución, la repartición de utilidades. Ahí está. ¿Son 800 personas que entraron en este negocio? Acá está la representación de La Paz en Cochabamba. Igual salimos en protesta y en los medios de comunicación sí nos... En Trinidad, en El PEN y en Riberalta, en Covija. Pero no solamente somos nosotros los afectados, sino también son los trabajadores de la empresa como tal y las señoras que cultivaban, que trabajaban los terrenos. O sea, hubo sí al principio unas 100 parcelas, no sé, tendría que eso salir a la investigación, ¿verdad? Como tal, pero ellas van a reclamar a la empresa, otra de las empresas que tienen ellos, que es Zabol, que esto queda localizado en Cochabamba, en la Víctor Ustaris, por el campo industrial más o menos. No manejo muy bien la información porque no conozco bien. En el kilómetro 9... En el kilómetro 8 y medio. ...que habrían abierto empresas con el dinero de tierra dulce para producir nuevas, o sea, sacar nuevas empresas, y las utilidades que les pagaron a los primeros que han invertido, les habrían hecho invertir también en estas. A ver, ¿a los primeros que invirtieron, les cumplieron? Les cumplieron. Han empezado a pagar, porque esto no es desde este año, es desde el 2009. Ya. Entonces, hay personas que han comenzado... O sea, que había un antecedente de, mira, a mí me pagaron, aquí está la plata, como hubo uno a desconfiar. Pero ellos han vuelto a invertir en Estevia, en estas empresas Zabol y otras seis más que tienen, que son de tierra dulce. Y perdieron la plata. También, todos han perdido el dinero. ¿Qué está pasando en el tema de la justicia? ¿Ha puesto ustedes la denuncia de esto? Estos señores, bueno, nosotros ya, con todos los problemas que hayan pasando, han hecho ya las querellas desde febrero. Y lo que nos sorprende, es que estos señores se han presentado el 30 de abril, voluntariamente, y el fiscal, Pimentel, Álvaro Pimentel, no le pareció que estos señores hubieran hecho alguna estafa y jamás hizo la orden de aprehensión. Miren, como tal, igual ellos manejaban otras industrias con las mismas inversiones que nosotros realizamos. Acá están las industrias, es Progueto, Dulces del Valle, Zabol, Bolivian Green, CTI Laboratorios, Incomel y Home Sweet Home. Esta empresa es de bienes raíces. Lo que nosotros queremos, o sea, hemos venido hasta acá al programa, es para pedir justicia y de que los fiscales, se forme una comisión de fiscales, tomando en cuenta que es un caso, pero realmente grande, 15 millones, o sea, ¿dónde pueden estar? Nosotros queremos que aparezcan esos 15 millones y es por esta razón de que nosotros pedimos al Ministerio de Gobierno, a la Fiscalía, al Ministerio de Lucha contra la Corrupción y Transparencia, a la Policía, a Interpol y a ASFI que nos puedan brindar información sobre ASFI, sobre los movimientos bancarios que ellos realizaban y al resto de los ministerios, fiscalito, que nos ayuden para poderlos apresar y que den la cara, ¿no? ¿Estos señores, dónde están ahora? Estos paredes. Están a la sala. Prófugos. Prófugos. Eso es lo que nos parece raro. Yo estuve allá el 30 del anterior mes, estábamos en Fiscalía y estaban los cuatro señores, los denunciados por estafa, y el fiscal no dio curso a la orden de aprehensión, eso nos parece súper raro, porque hasta ese momento ya habían siete denuncias contra ellos. Ya había siete denuncias. Siete denuncias. Y el fiscal los deja normal. Los dejó libres. ¿Cómo se llama el fiscal? Álvaro Pimentel Zurita. Mañana estamos donde Álvaro Pimentel para pedirle la explicación como fiscal y se actuar. Qué bárbaro. Ahora, John, nosotros le hemos escrito una carta abierta al presidente. ¿Ya? Pidiéndole que tome cartas en el asunto, que nos ayude con el Ministerio de Transparencia, para que vea las cuentas ilícitas, el enriquecimiento ilícito de todas estas personas, de sus ascendientes, de sus descendientes. En este momento no podemos hablar muchas cosas, pero queremos que se pronuncie, por favor, señor presidente, le pediría yo a usted, usted es la cabeza de este país, que nos ayude, porque todos somos una familia. Todas estas familias estamos destruidas, se han... Se están rompiendo hogares, porque hay personas que han invertido y mire, ahora se quedan sin... Las casas han dado un anticrético, no tienen dónde vivir, o sea, es un desastre todo lo que estamos padeciendo. Estas publicaciones salieron en la prensa de allá de Cochabamba y hay historias súper trágicas. Vendieron su casa, pusieron 640 mil dólares, viendo que los sueños iban a poder ser reales, pero nunca se dio. O sea, hay un montón de gente que está súper damnificada y no entendemos por qué no en la intervención del gobierno como tal, porque... Yo finalizaré con esto, ¿son 15 millones de dólares en general? Así es, tal vez hasta 21 millones de dólares. ¡Guau! 21 millones. 21 millones de dólares. Sí. ¡Guau, guau, guau, guau! Y podemos comprobar con documentación absolutamente todo lo que está en fiscalía, si se hace un seguimiento allá en Cochabamba, hay un montón de archivos y ahí dice el monto de aporte que les deben como recuperación de capital. Ok. Yo quiero agradecerles, pues, corto el tiempo que tenemos, Corín Zambrana, Gabriel Jardín, gracias por estar aquí con nosotros. Y a los señores afectados también. Muchísimas gracias. ¡Gracias! Otros se han prestado dinero del banco. No, me imagino, señora, prestándose dinero del banco, vendiendo la casa, poniendo todo ahí, porque parecía buen negocio, que de repente uno se vea con su plata de toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!